No importa. Uy, notado de nuevo ya, cuncho. Ya acabé de cenar. En vez de esta chita podría salir con esto, pero no me alcanza. Voy a jugar a morir la línea. La snap va a escalar, yo no voy a escalar tanto. La BCL es buena en esta partida. Ah. Voy a armar. Creo. No sé, no sé, no sé. ¡Cuántos mocos van a meter ese chanchito! oh animal awful what do you think this guy is oh go there he can keep shaking an excellent choice what can I do with that deny something ¡No te pierdas! ¿Es que intenta? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y en el gato! ¡Hé, miro, de la hora! ¡No, no, no, no! ¡No puedes huir de mi, ¡no! ¡No puedes huir de mi, Klein! ¡We shake our bottom! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, marroque! ¡Fetuska, güey! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ah, bueno! ¡Deja! ¡Ay! no lo mato no lo mato no lo mato No importa No tengo carga de BSL No, no, no No, no No, no No, no Yo tengo otro ataque ¿Es peligro? ¿Era es dispuesta? ¿Aquanta demasiado? ¿No estáis? No estáis ¿Es peligro? y los mordos y enganas y 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 ya no voy a jugar más notita ya estoy cansado cansado de jugar y